Si ella quiere demostrar, por ejemplo, algo importante para evitar la corrupción, que plantee una ley de la no prescripción de la corrupción, que no la plantean. Yo creo que eso la población pide menos corrupción. Ahora, pienso que si existe la no prescripción, por lo menos el corrupto va a ser pacauto o reducir. Es una señal positiva. Pero otra señal positiva, el Perú trabajó por dos años en el Acuerdo Nacional, donde participaron todos los partidos políticos, donde participaron las iglesias, participaron el empresariado, los sindicatos, son 32 políticas de Estado. Entonces, nosotros sugerimos que lo firmen. Pero, si eso se ha traducido en un plan que se llama el Plan Bicentenario, que han firmado todos los partidos políticos, excepto el de Ollanta Humala, porque el jefe del Plan de Gobierno mandó una carta al señor Félix Jiménez, al señor Max Hernández, señalando en marzo que ellos no iban a firmar ese plan porque partía de supuestos económicos que iban contra su visión del Estado. Y específicamente señalaban que el énfasis pro-exportador del Plan Bicentenario no tenía coincidencia con un plan en el cual las exportaciones iban a quedar relegadas porque se iba a desarrollar el mercado interno, el mercado nacional interno. Entonces, no lo van a firmar. Está bien, pero el firmarlo te da una señal. Porque el Acuerdo Nacional lo que hace es más o menos marcarte la autopista por donde hay que navegar. Todavía está un poco ancha. No se puede decir así. Pero eso te da una garantía. Muy bien. Supongamos que Ollanta Humala firma el Acuerdo Nacional o el Plan Bicentenario, Keiko Fujimori saca una iniciativa para que los delitos no prescriban. ¿Ahí qué va a pasar con Perú Posible? Falta el tema de la mejor redistribución. Los dos prometen, prometen harta redistribución. Y creo que Keiko Fujimori le dio una visión más clientelista, pero los dos prometen. Hay dos momentos. Uno es el de la elección, que nadie puede direccionar y endosar los votos. Así es. A mí lo que me preocupa, señor Riateji, es que ustedes tienen más de veintitantos congresistas. Ese es el tema. Bueno, justamente por eso vamos. O sea, para la elección nadie puede direccionar. Así es. Va a salir elegido el que la población... Así es, decida. Nuestra misión ya está en el Congreso. Por eso. Entonces, en el Congreso, aquí, el punto tres de pronunciamiento por el Perú, es que seremos celosos guardianes de respeto a la democracia y al Estado de Derecho, la libertad de expresión, la plena vigencia de los derechos humanos, a la Constitución y a la no reelección inmediata. Cualquier modificación a la Carta Magna tiene que hacerse a través de los mecanismos constitucionales correspondientes. Entonces, ustedes, para resumir su posición, porque nos tenemos que despedir, es ni con Washington ni con Moscú, y vamos a defender estos principios en el Congreso. Sí, lo que pasa es que yo he dicho que entre Washington y Moscú está Europa, ¿no? Claro. Claro, pero digamos, si usted tuviera que votar mañana, ¿votaría viciado? Yo prefería decir que el voto secreto porque no voy a votar viciado. Ah, no va a votar viciado. Yo creo que es importante tomar una decisión. Porque el voto viciado es prevalecer al que tiene más votos que el que lo decidió otro. Así es, que lo decidió otro. Pero yo no quiero participar en esa decisión. Por eso es lo que usted está diciendo. Si no apoyo ni a uno ni al otro, yo no participo en la decisión. Una cosa es participar en que la gestión en el Parlamento se lleve por los casos de la democracia, redistribución de la riqueza, etc. Pero eso no me impide votar por uno o por otro, el voto secreto. Y yo no dejaría al voto viciado porque ahí estoy prevaleciendo al que votó a la decisión de otro. Y cada uno de los miembros, pero un posible, va a decidir por quién vota. No solamente los miembros, sino igual vamos a... El mensaje es que cada uno dé un voto a conciencia y punto. Y después está el trabajo en el Congreso. ¿Le gusta el plan de gobierno, don Mala? Usted ha dicho que no le gusta. No. Después del sábado. No, lo que pasa es que ese plan de gobierno hay que ponerle a otro etapa. Yo tengo todo un trabajo y un resumen donde varios puntos coinciden con el de Perú posible. Pero es que es lógico, o sea, obviamente, mejoró la calidad de la educación, por quién se va a oponer, ¿no? Es mucho el nuestro ahí, ¿no? Así es. Pero hay una parte donde no habla de una redistribución de la riqueza, sino una igualdad de la riqueza. Donde eso quisiera una... Una aclaración. Una aclaración más. Sí, sí. Que la pagan por escrito, ¿no? Sería bueno. Bueno, este pronunciamiento se le entregó... No, el de ustedes sí. No, no, pero no es que les explico. Este pronunciamiento se le entregó a ellos y hemos quedado en tener una segunda reunión que puede darse de repente en la próxima semana. Ojalá. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, señor Reate. Vamos a una pausa y volvemos.